3, 2 Hola buenas noches amigo de H2 Digital Yo soy Miguel Arellano y estamos con Calibre 50 Muy bien, tenemos el placer de estar aquí con ustedes Y cuéntenos acerca de como surge el nombre de Calibre 50 Si, un saludo primero que nada a todo el mundo Calibre 50 surge Primero que nada porque cuando nosotros estábamos escogiendo el nombre pero está un poquito saturado todo ese rollo de los nombres Está mucho de la sierra, del norte Y era como que trilladono, entonces si queríamos Pensamos que si queríamos ser pues un grupo diferente desde el inicio pues tenía que ser un nombre diferente, entonces optamos por la bala más grande que existe en el Calibre y pues es una como nos estamos viendo en el futuro, no como grandes como trascendentales y pues ahí estamos echándole ganas tratando de llenar el nombre. Excelente Oye, acerca de su nueva producción sabemos que ustedes son muy creativos en cada uno de sus discos, le meten por ahí detallitos en esta última producción qué detalles tienen, qué sorpresas Sí pues, las sorpresas son sorpresas no se puede decir, pero pero este sí, aquí se hace todo aquí escribimos, aquí producimos, grabamos nuestros propios instrumentos nos damos crítica constructiva entre todos y tratamos siempre de hacer lo mejor para ustedes como le digo, las sorpresas son sorpresas pero sí le adelantamos que hay algunos temas con banda, hicimos ahí unas mezclas pues vienen muchas cosas interesantes en este disco y por supuesto diferente que es lo que siempre tratamos de hacerlo Excelente, qué sorpresas nos tienen para esta presentación aquí en Colima Pues una de las sorpresas que tenemos es como dijo mi compadene, hemos estado a finales del año pasado integramos la banda que es la banda sinaloense pero los fredes son de Jalisco mira qué cosa, ¿no? Y pues es una de las cosas que traemos traemos show nuevo traemos, estamos estrenando traje nuevo también Sí, huele, huele nuevo Son varias cosas las que traemos para ahí para toda la gente de acá de Colima y bueno, la gente que está acá en la petatera que siempre nos recibe de maravilla se la van a pasar muy bien Excelente, ¿y nuevas presentaciones? También, estamos trabajando acá por el área de México vamos a Colombia en abril entonces son muchas presentaciones las que tenemos en este año y mucho trabajo en tu sitio Muy bien, perfecto Me gustaría que le mandaran por último un saludo a nuestra familia de Archivo Digital Colima por favor A la gente de Archivo Digital Colima un abrazote se les quiere mucho de parte de todo el equipo de ¡Ánimo! Gracias 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 Gracias